Primero, generar condiciones de tal manera de asegurar una vida digna para todos los que entren. Y segundo, ordenar la frontera. Tenemos que recordar que aquí hay un presidente todavía en la moneda que se fue a pasear a las fronteras de un país con crisis política grave a invitar a que se vinieran para acá y ofrecerles visas democráticas y hoy día no saben cómo sacarlos del país. Sí, bueno, eso es el costo de tener a una persona que no entiende ni de derecho internacional ni de política migratoria a cargo del país. Y una persona que no entiende derechos humanos tampoco. Y una persona que no entiende el derecho de migrar. Entonces se va a tratar de construir un liderazgo internacional que fue un fiasco, que fue una verdadera vergüenza de este país. Sin embargo, el señor que tenemos en la moneda, que se robó un banco en el 86, es capaz de hacerlo yéndose para afuera a invitar que venga la gente y después no sabe qué hacer. Esto es responsabilidad fundamentalmente del gobierno.